4, 4 Yo miraba la vida pasar parado en la orilla Convertido en un juego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor tantas noches, de golpe no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad ¿Cuántas veces sentí de verdad que no estaba vencido? Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien de pronto cambiará mis sueños Mi suerte te haces tú Alguien que me hiciera el amor como tú Con esa apertura así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi paro, mi vida llegase tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que me hiciera brindar como tú Con esa apertura así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Alguien que fuera mi amor como tú Alguien que fuera mi sueño, mi sueño, mi soledad Alguien que llegase tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú, igual como tú, así como tú. Como tú, quería alguien como tú, alguien que fuera mi dueña, mi paro, mi vida, llegara a Jesús. Alguien que me hiciera vendrán como tú, con esa ternura así como tú, igual como tú, así como tú. Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que pronto cambiara mis sueños, mi suerte, llegaste tú. Alguien que me hiciera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú, así como tú.